Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. La muerte de Lorenzo González Cacho ha estremecido a Puerto Rico. Es posiblemente el tema más sonado en nuestro país. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo habla de esto. Tenemos un reportaje amplio y quiero que ustedes presten atención a este reportaje. Señor director. El pasado 9 de marzo, Puerto Rico se estremeció ante el asesinato de Lorenzo González Cacho, un niño de apenas 8 años de edad. El niño había sido encontrado por su madre en su residencia en la Organización Dorado del Mar, gravemente herido. El Instituto de Ciencias Forenses catalogó esta muerte como un asesinato. Y no que se había caído de la cama como su madre había dicho. La directora del instituto, la doctora María Contemiller, concluyó que los golpes en el rostro del menor eran compatibles con los propinados por una segunda persona con un objeto punzante. El cuerpo del niño, el cadáver del niño, ayudó a que se esclarezca su caso. Bueno, el caso del niño cuando se trabajó, cuando llegó al instituto y el patólogo hizo la determinación, eso fue importante, fundamental para que se iniciara una investigación de tipo criminal. ¿Y tenía ese niño información? Ese niño, pues por supuesto, muestra unas evidencias de traumas que son una información importante que nos va a ayudar a saber cómo ocurrieron los hechos. ¿Esas informaciones establecen si fue agredido por un adulto o un menor? Bueno, ya en ese tipo de conclusión no debo entrar por la etapa en que se fue a entrar el proceso. ¿Se utilizó una tijera? No voy a entrar en detalles sobre qué tipo de objeto específico pudo haber sido utilizado para acabar con la vida del niño, pero sí puedo decir en términos generales que fue un objeto cortante. Pero los golpes fueron en el área de la cara y la cabeza. Él tiene golpes principalmente por encima del cuello. El proceso se ha caracterizado por una guerra entre el padre y la madre. Amel González, quien ha dicho que su esposa utiliza drogas. Y Ana Cacho, quien le acusa a él de ser un hombre obsesivo, que la cela, que la acosa y que ha irrumpido en su casa sin su permiso. Que además le chequeaba la computadora y que ha protagonizado varios incidentes de violencia doméstica y que ha pedido órdenes de protección. Mira, yo vivía mi vida mirando para atrás, cambiando mis claves por todos lados. Y no fue que tuviera nada que esconder. Pero tú sabes que vivir así, con alguien pendiente a uno todo el tiempo, es horrible. Por otro lado, mucha gente ha criticado a la madre por no hablar, por no cooperar con las autoridades y por no mostrar dolor ante la partida de su hijo. Mientras que el padre se ha presentado ante el país como una persona sensible, cooperadora, que siempre lleva el retrato de su hijo y que pide que se esclarezca el caso. El 19 de abril, Ana Cacho rompió su silencio en una entrevista a Noti 1630. ¿Qué te motivó a hablar con él? ¿Qué te motivó a hablar con él? ¿Qué te motivó a hablar con él? Porque veo que las cosas están en un tejido versando y no están investigando lo que tienen que investigar. Yo quiero que lo investiguen a él, que me investiguen a mí y que investiguen a todo el mundo. Yo quiero que él sepa, que se sepa la verdad y sea quien sea pague por esto. Ese mismo día, Primera Hora publicó que la prueba realizada a la pipa de cara que encontrada en la residencia del niño había dado positivo al ADN de Ana Cacho. Cuando se hace ese tipo de pruebas, ¿se sabe específicamente qué droga, si alguna se utilizó en esa pipa? Este es el examen de lo que se llama la parafernalia, que se utiliza para utilizar sustancias controladas y ciertamente mediante el análisis de parafernalia se podría saber en algunas situaciones si una persona utilizó o no una sustancia. ¿Confirma o niega la información publicada de que la señora, la prueba en la pipa de fumar que se usa como parafernalia en drogas, tenía material genético de Ana Cacho? Mi respuesta a esa pregunta es igual que si me preguntara para cualquier otro análisis que se estuviera realizando en este momento. Yo en este momento no tengo ningún tipo de comentario sobre resultados de las pruebas. Lo que yo puedo establecer como directora del Instituto de Ciencias Forenses porque este es mi papel en este caso, es que la prueba científica será confiable, será objetiva y que ayudará al esclarecimiento del caso. Estamos cerca, estamos lejos, estamos cerca. Se dañó el caso, se alteró la evidencia, se conocerá la verdad con el abogado de Ana Cacho. Antonio Zagardía, ahora podemos hablar. Y también con el licenciado Rafael Casanova, quien estuvo desde el principio, empezó a sonar este caso que tanto se ha comentado en Puerto Rico. Si usted tiene una opinión o alguna información importante que darnos, puede hacerlo. A través de ahora podemos hablar a robaprnet.pr. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Carmen. Son tantas las interrogantes, pero voy a comenzar con los abogados. El comentario es que tardó mucho en hablar, porque usted le dijo que no hablara para que no se autoincriminara, luego que le dijeron que era sospechosa. Y luego habló demasiado, pero no a fiscalía, sino más bien a un medio. ¿Cambió esa estrategia, la visión que tenía la gente de Ana Cacho, o ahora está más o menos igual? Comenzamos con usted. Buenas noches, Carmen. A ti y a tu teleaudiencia. En el momento en que nosotros determinamos, este servidor determinó que Ana Cacho no podía hablar, fue por una circunstancia que el Departamento de Justicia me llevó a mí. Ana Cacho, quiero que quede meridianamente claro, que fue con el ánimo de cooperar, de hablar. De hecho, ella habló, y habló esa madrugada del 9 de marzo, y habló con los agentes del Estado. Cuando nosotros vamos a la Fiscalía de Bayamón para que fuera entrevistada, nosotros decidimos en todo momento que íbamos a cooperar y esperamos largo tiempo para que entonces la pudieran entrevistar. Para nuestra sorpresa, y para mí como abogado, cuando solicitamos, ¿verdad?, que había varias personas, entre ellas la distinguida compañera Fiscal Casiano, que le informaron entonces, a petición mía, en qué calidad estaba siendo citada, porque es de costumbres. Sí, ella dijo que clarito, pero esa circunstancia no ha cambiado, licenciado, o sea, ¿por qué hablar ahora? Porque sigue siendo sospechosa, y si es para que no se autoincrimine, pues está hablando. Déjame... Y el secretario dijo que se puso en su contra todo lo que ella dijo. Déjame aclarar lo siguiente. El hecho de que una persona, por consejo de su abogado, decida no declarar, cuando le dicen que es sospechoso, no es porque se puede incriminar. Aquí hay una falacia de que si una persona, ante una advertencia de sospechoso, no declara ante un fiscal, es porque se puede incriminar, y eso es un error. Pero la gente dice que el que no tiene hechas, no tiene sospechas, y que el que calla, o todo. ¿Usted sabe todas estas frases populares? Y ninguno de esos conceptos, de esos refranes, aplican en una investigación que hace el Departamento de Justicia. Entonces, ¿por qué entonces no habló, licenciado? En ese momento, ante esa circunstancia, donde ella dice que es sospechoso... Pero eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. ¿Y qué sucede? Sería irresponsable de mi parte, en aquel momento, yo hacerle una recomendación a ella de que hablara, porque se exponía. No es solamente estamos hablando de cualquier delito, en específico lo que estamos buscando, que es lo que busca Anacacho y su familia, que se esclarezca esto. Es que en una etapa tan preliminar, habernos dicho que era sospechosa, pues obviamente hay que... se activan, y es bien claro que esto es claro ante el pueblo de Puerto Rico. Las fuerzas del Estado. Las fuerzas del Estado y los derechos constitucionales que tiene el individuo. Pero igual está...